Estamos en La Tertulia, hoy es jueves 18 de noviembre del año 2021, nos acompañan a distancia Cecilia Aguiluz desde Salto, Martín Couto también en el interior del país, ¿dónde exactamente, Martín? También en el litoral, en Soriano, en Cardona, acá al lado de Florencio Sánchez, que es precioso, pero lamentablemente se ha hecho famoso por las terrajadas del exalcalde. No sé si se acuerdan. También están, pero acá en el estudio, Esteban Valenti y Daniel superviven. Vamos al otro elemento, este, en la dupla de las pasiones de los uruguayos, vamos al fútbol. La selección uruguaya de fútbol volvió a tener una mala fecha en la clasificación por el Mundial de Qatar 2022, sumando dos derrotas adicionales. El viernes pasado, acá en Montevideo, frente a Argentina, 0-1, y el martes, con Bolivia, en la altura de La Paz, con goleada incluida, 3-0. La situación volvió a poner en duda la continuidad de Oscar Washington Tavares como director técnico. Después del partido aquel en Bolivia y consultado por la prensa, Tavares negó que fuese a poner su cargo a disposición y señaló que su eventual remoción dependía de los dirigentes de la asociación uruguaya de fútbol. Yo soy un profesional de esto, hice un contrato, en ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer y ese tipo de decisiones, este, la, se toman a otro nivel, ¿eh? Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay manera de hacer las cosas. Este, no sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después de, ¿eh? Del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando las pallas, ya lo dije anteriormente. Bueno, esa frase fue motivo de una polémica parte, ¿no? Además de la discusión sobre si el desempeño repunta o no repunta, si debe seguir o no Tavares en la selección, la forma como se expresó generó una controversia adicional que llegó a que se especulara con la posibilidad de que ayer, en la reunión de la cúpula de la asociación uruguaya de fútbol, que ya estaba prevista con anticipación, pudiera llegar a tomarse alguna decisión. Finalmente, no. Finalmente eso no ocurrió. El encuentro estuvo más centrado en asuntos urgentes, ¿eh? La organización de la final de la Copa Sudamericana este sábado, la final de la Copa Libertadores femenina el domingo, la final de la Copa Libertadores masculina el sábado siguiente. Pero bueno, a propósito de este tema que había generado curiosidad, la explicación que dio, por ejemplo, el vicepresidente de la UF, Gastón Tealdi, ayer fue la evaluación siempre está sobre la mesa, tenemos la fe intacta en la posibilidad de clasificación por el fixture que nos queda, tenemos partidos contra rivales directos, nuestros rivales directos también tienen partidos complicados, tenemos plena fe en lograr la clasificación. Y sobre Tabárez, el análisis lo hacemos de manera permanente, pero no es solo el tema de la continuidad, no, agrego. Por ahora, todo indica, Tabárez continuará hasta marzo próximo. ¿Cómo han estado ustedes estos días con este tema? Dale, futbolero número uno. El futbolero número uno. No, a ver. ¿Quién te hizo? ¿Quién te puso ese título? Disculpame vos. Emiliano, no yo. Ah, bueno, no. ¿Vos puede explicar por qué, si quieres? ¿Vos sos el futbolero número uno acá? No, yo no soy, pero soy un futbolero. Ah, bueno. Enfermo. Bueno, vamos así, vos sos el número uno, yo soy el enfermo. No, yo no soy enfermo del fútbol. Para mí el fútbol es un juego y siempre me lo tomé así, y lo disfruto de esa manera, por eso a veces veo que se generan unas pasiones y la política que se tiene en torno al fútbol, realmente no logro sintonizar con ese nervio tan agudo, tan pasional, tan irracional que a veces genera el fútbol. Lo conozco al maestro Tabárez, yo laburaba para Fox Sports hace años, y cuando ganamos la Copa, cuando Uruguay ganó la Copa América de Argentina, le hicieron una premiación al maestro Tabárez en Miami, una gala que ustedes no saben lo que era, o sea, un tipo parecía la de la reta lleno de gente homenajeando al mejor técnico de Latinoamérica, poco menos el premio al máximo galardón que da esta cadena deportiva Fox Sports, y bueno, me tocó ir con él en el avión, una anécdota graciosa, cuando bajamos en el aeropuerto de Miami, había un cartel que decía maestro Tabárez y al lado un cartel que decía mi nombre, y había dos autos yéndonos a buscar un disparate, me dijo el maestro, no, venite conmigo, y bueno, y fuimos con él, y me pasé una semana, poco menos, en el Hard Rock Café de Seminol, con el maestro Tabárez y su señora, bueno, y fuimos de compras, y ahí, bueno, lo pude conocer, ya lo conocía, porque soy compañero de clase de la hija, Tania, que trabaja en TV Ciudad, con lo cual me une una gran amistad. ¿Qué quiero decir con todo esto? El maestro Tabárez fue un hombre de su tiempo, y el hombre de su tiempo fue Sudáfrica, fue la Copa América de Argentina, fue Brasil, y para mí ahí el maestro Tabárez tendría que haber sido coordinador general de selecciones nacionales, elegir a su sustituto, ir a Rusia con una influencia importante de su grupo técnico, y paulatinamente irse convirtiendo en la figura sabio de la tribu que debió convertirse. Lamentablemente, sus asesores, la ambición por querer seguir al frente de los procesos de selección nacional, hicieron que ese paso no se diera, y hoy estamos viendo el ocaso de un ciclo maravilloso del fútbol uruguayo, un ciclo maravilloso de las selecciones juveniles, la instalación de un complejo celeste que le otorgó a la selección uruguaya un prestigio internacional como los All Blacks de Nueva Zelanda en el rugby, y creo que eso es lo que hay que salvaguardar ahora. Esa historia que construyó el maestro Tabárez reivindicando las figuras históricas del fútbol uruguayo, la gesta del 24, del 28, del 30, del 50, los valores que transmitían ese Nassasi pasándole la aposta a Abdullio Varela, que después la fue recogiendo Lugano, y eso lo logró el maestro Tabárez. Entonces, creo que es un deber de todos los uruguayos salvaguardar eso. Ahora, futbolísticamente creo que el proceso ya culminó, y es muy difícil, si lo sacan o no lo sacan, que ya para mí es irrelevante, poder levantar un proceso que ya está acabado en este momento. Esteban, tú, a ver, el otro futbolero se reivindica en el estado de puestos asuntos. Soy capaz de tirar el televisor por la ventana, lo digo así, yo soy de ese nivel. Soy hincha de Peñarol, y después de la selección italiana. Ese es mi orden, con una relación absolutamente bien clara. Si se compara los resultados que tenemos a nivel de los clubes, a nivel internacional, en esta época, con lo que pasó con la selección nacional en la misma época, ahí está la demostración de lo que hizo Tabárez con la selección, absolutamente. Le dio cuerpo, le dio una visión de conjunto, le dio un empuje, le dio una estrategia, le dio todo eso. No hay absolutamente... En fútbol esas cosas son resultados. No hay otra manera. No es que tengamos un grupo de burros que ahora son 22 o 30 burros que se pusieron burros todos de golpe. No, no es posible. Los resultados que tenemos son pésimos. 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 Además, con una cosa, es cómo juega Uruguay. Yo lo vi jugar contra Argentina y fue absolutamente... A ver, y lo vi jugar contra Bolivia y el problema es cómo juega. Entonces, ese ciclo da la impresión que se está agotando. En la declaración del maestro, yo lo aprecio, además personalmente, porque creo que hizo... Está bien que se discuta en la tertulia política el tema del maestro Tabárez y de la selección. Ah, una buena pregunta. Bueno, yo creo que sí, no por el problema de que el fútbol está en la política o hay... No, no. Es porque el fútbol influye de tal manera en el sentido de identidad de los uruguayos, mucho más que cualquier otra cosa. Influye como el rugby en los All Blacks. Es decir... Pero además la política se mezcla en el fútbol. Sí, y además la... Y hay antecedentes varios. Sí, sí, sin duda. Y en este caso, en este caso en particular, con respecto a Tabárez, una parte del rechazo, una parte del rechazo es político. Es así. Es político. Es así. Otra parte estrictamente por los resultados. Las redes es absolutamente el elemento dominante. Yo podría tener la misma actitud y decir, che, este gobierno es tan cheta que nos va a dejar afuera del mundial, con el mismo criterio de ponerme a juzgar. Yo no lo hago ni me parece que sea el mecanismo. Ahora, quiero decir esto. Lo que no puede... Hay por medio un contrato. Lo dijo el maestro y todos lo sabemos. Yo creo que está bien negociar el contrato porque los derechos se ganaron. No es por este campeonato. Y lo puede negociar y tiene que cobrar lo que le corresponde. Lo que pasa es que yo creo que venimos en una pendiente embajada que si no le damos una parada de algún tipo, es muy difícil. Ya es casi imposible que clasifiquemos. Ah, pero a ver, pasando el limpio, ¿tú serías partidario de que hubiera un cambio en la dirección técnica para los cuatro partidos que quedan? No, que la asociación uruguaya de fútbol asuma su responsabilidad y no se siga lavando la mano. La declaración de vicepresidente daba vergüenza. Es como dijera que la gran noticia es que vinimos del alto, en un aeropuerto muy alto. Antes de seguir, Daniel, ¿tú sos partidario de cambiar o no? No, no, yo quiero que el maestro se quede y que termine su ciclo, ojalá clasificando. Bueno, para que esta discusión no quede monopolizada o oligopolizada por Superbiel y Valenti, vamos a escuchar a los demás. ¿Quién levanta la mano? ¿Cecilia? Bien, yo voy a decir que yo, a diferencia de mis compañeros anteriores, que seguramente Martín también, no soy futbolera. En mi casa la que más sabe de fútbol es una mujer, sí, que es mi madre, pero no yo. Mejor, mejor, porque así no queda esta charla solo entre futboleros. Los no futboleros y las mujeres no futboleras también forman parte de este debate en realidad. Pero lo que decía es que, me acuerdo que mi madre, que sí es futbolera, que nos debe estar escuchando, se va a acordar. El día que renovaron el contrato de Tabárez, el último contrato, estaba furiosa. Y creo que le pasó un montón de gente. Porque ya muchísima gente entendía que había terminado un ciclo. Por lo tanto, yo creo que el error es, a veces, de las personas no saber retirarse a tiempo de los roles que cumplen. Pasa no solo en el fútbol, pasa en otros deportes. A mí sí me gusta la Fórmula 1, por ejemplo, y pasa lo mismo. O sea, la gente que no se retira a tiempo, después termina yéndose con malos resultados. Porque hay un tiempo... Pasa en la política. Pasa en la política, exacto, Esteban. Pasa en la política. Y esta tertulia es prácticamente dedicada siempre a temas políticos. Así que creo que la vida nos está dando una gran lección con un tema que a todo el Uruguay le importa, que es el fútbol. En este país todos sabemos de política y todos sabemos de fútbol, o por lo menos todos opinamos de las dos cosas. Y creo que hay mucho dolor con este tema. Y de cómo le vaya a la selección depende el estado de ánimo de muchísima gente, en momentos además complicados. Así que mi análisis es que siga el maestro Tabárez hasta que termine el contrato, que no se le pague un peso más por rescisión del contrato anticipado, porque en definitiva es eso lo que termina pasando acá. Acá hay un tema de plata, de fondo. Y bueno, los resultados son absolutamente todos del maestro Tabárez y de la AUF, que en definitiva fue la que lo renovó y lo que lo sigue respaldando. Martín, tú, futbolista, mejor dicho, ¿futbolero o no? No enfermo. Seguro que no enfermo, como se declaró Esteban. Yo reconozco que disfruto más de la selección, porque es un fenómeno colectivo. O sea, creo que disfruto más como sociólogo, digamos, que por ser un fanático del deporte que no lo soy. Aunque en mi familia... En Uruguay no puede quedar por fuera del fútbol, ¿no? O sea, soy hincha de un cuadro y todo, porque mi familia... Toda la familia era hincha del mismo cuadro, etcétera. ¿Qué cuadro? Decilo. De nacional, claro. Sí, sí, soy hincha de nacional. Si me pregunta, si me aprieta, pero si no... A mí me parece que lo vinculo con otras cosas. No tengo manera de hablar de esto sin vincularlo con otras cosas. Primero, esto de que en Uruguay muchas veces los procesos terminan tarde o no somos capaces de cerrar procesos a tiempo, bueno, lo conozco. Y lo he planteado incluso pensando en mi fuerza política. O sea, que no podría venir acá a decir, no, la gente se tiene que quedar hasta que quiera y la gente sirve independientemente de cuánto tiempo pase, etcétera. Sí me parece que hay una manera de hacer que no debería volver. Y es la manera de pensar que las cosas se gestionan a los volantazos o que las cosas se gestionan en un estado de histeria. Es decir, yo con otros deportes, con el básquetbol, con mi cuadro, me pongo, como dice Esteban, capaz que tirar la tele por la ventana. ¿Qué cuadro? Soy de Olimpia, porque viví toda la vida en Colón, fui a la Olimpia, soy de Olimpia. Reconozco que cuando estoy en ese estado no puedo decidir. Yo no puedo pretender ni decidir ni que se tomen decisiones como las que yo quiero cuando estoy en un estado de histeria porque soy hincha, porque no tengo la función de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí lo que me preocuparía es que esto se resuelva de tal manera en donde volvamos a instalar la gestión a través de los volantazos y no la gestión a través de procesos con objetivos, con tareas determinadas, con formas de medir, con indicadores, etcétera. Porque, entre otras cosas, sería volver como a décadas antes, cuando las cosas se gestionaban así, en un mundo en donde todo el mundo sabe que las cosas se ordenan y se planifican de otra manera. Entonces, me parece en ese sentido, comparto todo lo que dijo Daniel y me parece que nada asegura que con un volantazo tengamos más chance de clasificar. Y si así pasara, tendría mucho más que ver con el azar que con una cuestión planificada, pensada, trabajada. Entonces, en ese sentido, lo que sí me preocupa es que después de esto venga o se reinstale la lógica de los volantazos y de la gestión a boliche. Porque esa gestión ya hemos visto que solo nos hizo sufrir. Daniel, ¿por qué te llamaba la atención lo que decía Martín? No, porque me alegra compartir con Martín un punto. Y estamos totalmente en línea con ese tema. No, nada. Eso. No hay mucho para agregar. Yo creo que ahora hay que esperar el desenlace, que haya madurez, que haya respeto y que ya se empiece a pensar en lo que va a venir si no clasificamos a Mundial. Porque es pesada la mochila de sustituir al maestro Tavares y al proceso Tavares. Creo que ahí hay que poner todas las baterías. Pensar bien, pensar astuto y saber lo que significa el fútbol uruguayo para el Uruguay como posicionamiento en el mundo. Ese es otro punto que los neozelandeses entendieron muy bien, ¿no? La importancia de la selección uruguaya como embajador itinerante del mundo, lo que significa un Suárez, un Cavani, una propia selección uruguaya entre los primeros 10 puestos de la FIFA. Toda la información que emana de la selección uruguaya posicionando al país. Entonces, en este mundo cabe más... Siempre nos queda que ahora la gran cosa es que somos escenario. Somos escenario de las copas. Entonces, pasamos de ser protagonistas a ser escenario. Es verdad. Hay que conformarse con eso. Cecilia, creo que me tiro yo de la ventana. Lo que sí me gustaría decir, que me parece que no hay que pasarlo por alto porque de hecho se pone el tema por las declaraciones de Tavares, es que sobre las declaraciones en sí, a mí me parecieron tremendamente desafortunadas. Creo que si alguna ventaja para los que escuchamos a veces las declaraciones de Lenin en las conferencias que tenía Tavares, era que siempre se mostraba mesurado. Y se mostraba, se mostraba, dije porque ya vi tu cara, Esteban, se mostraba mesurado y se mostraba humilde. Sin embargo, estas últimas declaraciones a mí me parecieron totalmente de falta de humildad. No me gustó nada el tono, que fue un poco como amenazante, ¿no? Como quién me va a tocar. La verdad que me pareció bien desacertado y más para el ocaso de una carrera. Y lo quiero dejar establecido porque me parece que todo eso que decía Daniel de los valores que se transmiten. Yo he leído un montón de reportajes. Me acuerdo que hace un tiempo leía uno de un francés que hacía un reportaje y que hacía un análisis de los valores que tenía la selección uruguaya y que todo se lo, digamos, se lo otorgaban al maestro, entre comillas. Y sin embargo, finalizando ahora con este derrotero espantoso deportivo y con esta declaración, la verdad que me parece que deja bastante que desear. Un asesor le vendría muy bien en este momento al maestro Tavares. La política, la política sobrevolando este asunto. Por ejemplo, uno de los oyentes, Ariel, dice, nadie cita que fue Pedro Bordaberri, interventor de la AUF, quien renovó el contrato con el maestro Ockar Washington Tavares después de un mal mundial en Rusia. Mal mundial, salimos quinto del mundo. Por favor, vos. Estuvo muy bien. A ver, el resultado. Eso prestigió a Uruguay de una manera... Sacamos a Portugal. Sacamos a Portugal, que era campeón de Europa, lo sacamos del mundial. Porque si vamos a ese tipo de racontos, a Tavares lo puso Figueredo. Claro. O sea, entonces es muy relativo lo que dice. Y vivió de eso. Vivió de los éxitos de él. ¿Qué decías, Martín? No, no, es cierto que me olvidé de comentar esto. A mí me parece lamentable cuando veo gente pegándole a Tavares porque es frenteamplista, o se dice que es frenteamplista. Me parece que es otra que la política de los volantazos y de la histeria. Y es volver como a décadas anteriores de la gestión del fútbol, que decirle gestión incluso es ser muy generoso. Pero a mí me parece que ahí no tiene nada que ver. Y me parece que está buenísimo lo que pasó en esta tertulia, digamos. Y esto, Daniel se reía del acuerdo que tuvimos, pero me parece que se puede analizar políticamente, pero no partidizar a un nivel tonto, digamos, en donde Tavares me gusta o no, según si voté al Frente Amplio o a la coalición multicolor. Es una cosa porque además me parece que privar a tantos, cientos de miles de votantes de la coalición multicolor de disfrutar cuando uno mira para atrás el proceso Tavares, me parece que no es justo con esos votantes o con esas personas. Entonces, nada, solo tiene sentido en una lógica de redes con bastante falta de lógica, valga la redundancia. No, yo ya lo dije de manera absolutamente categórica, valoro extraordinariamente el papel que jugó, futbolísticamente, humanamente, organizativamente y en la proyección internacional. Pero en la vida hay que tener prioridades. Para mí, la prioridad en este momento es que Uruguay clasifique, lo digo claramente. Y creo que lo que ha pasado hasta ahora, si sigue más o menos como así, sin ningún cambio, aún sin ninguna aventura, aún sin ningún cimbronazo, yo creo que lo más probable por lejos es que no clasifiquemos. Entonces, yo creo que tendría que haberse ido en un momento en que se iba por la más grande de las puertas de los entrenadores de fútbol. ¿Quién sabe quién era el entrenador en el 50? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Era un seleccionador. Bueno, está. ¿Quién sabe en el 30? Pero del último periodo, a nivel mundial, lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que asumir que su responsabilidad para eso existe, además de coordinar los equipos y organizar el fixture, etc., es que vayamos a los mundiales, porque a la Copa Sudamericana vamos automáticamente, que vayamos a los mundiales. Y así, por este camino, la vida nos ha demostrado, nos ha dado seis portazos en la jeta como para ponernos a pensar con humildad y sin hacer ningún tipo de venganza ni ningún tipo de cosas, que algo hay que hacer. La última, una frase de Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo con Argentina en 1986, el que domó a Maradona y lo hizo entrenar para sacarle el mejor brillo a ese diamante que era Maradona, dijo, el fútbol, de los temas poco importantes, el fútbol es el más importante. Enseguida, en el final de la tertulia, otros temas, los que hayan traído los integrantes de la mesa como sus propias inquietudes hoy.